El estado de Utah El estado de Utah ¿Sabes? ¡No me pagan las horas extra! ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga? Pues venirte a casa y ayudarte Ya estoy hasta de tus historias Me tienes alta desde aquí tiempo Siempre me ha encantado la escuela Y a los 16 La dejé Se graduó en la Universidad de Utah en diciembre Sí, señor Sacó buenas notas, señora Vez Pero veo que tardó mucho en graduarse Bueno, mi novio y yo nos casamos muy jóvenes Y tuve que dejar los estudios Pero cuando me saqué la secundaria Todo fue muy deprisa Se tiene que ser muy flexible para combinar La universidad con la familia Como saben, no hay muchos trabajos Para un recién graduado ¿Está preparada para dar clases? Sí, señor ¿De primero hasta sexto curso? Sí, por supuesto Me encanta su entusiasmo Necesito entusiasmo Y necesito a alguien a quien le guste enseñar Bueno, desde siempre he querido ser profesora Y estoy preparada El curso empezó el 5 de enero Ya llevamos dos semanas Si le asigno esta clase Necesitaré su compromiso incondicional Durante todo el año escolar Por supuesto Tendrá que empezar mañana ¿Puede hacerlo? Sin problema Claro que sí Esta es la dirección ¿Qué escuela es? No tiene nombre Es un nuevo programa para niños sin hogar Estupendo Sí, el profesor está de baja Por motivos personales Se presentará su sustituta La señora Trumbel Mañana a las 9 Enhorabuena, señora Bess ¿Ya está? ¿Ya está? Gracias 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 ya está venga pregúntale tú he acabado has terminado los deberes ya puedo jugar con brandon y en 33 minutos os ducho y os pongo el pijama vamos, vamos hola ya estoy en casa papá ha llegado tus gafas ponte el pijama que frío Harry perseguía las pompas algunas se llevaron volando sus coches sus aviones blup sus libros y blup todos sus molinetes entonces una enorme burbuja blup atrapó al caballito y se lo llevó volando muy lejos aquí está algún brillar iré al espacio mamá ¿estás nerviosa por lo de mañana? no ¿sabes por qué? porque estoy preparada y cuando estamos preparados y trabajamos mucho podemos estar tranquilos buenas noches te quiero vale ¿en qué mano? ¿en qué mano? bien izquierda no, no derecha la verdad es que está en las dos ¿qué es? para que guardes tus papeles me encanta gracias mi profe de segundo la señora Rinsky tenía una igual y era la mujer de mis sueños ¿ah, sí? sí, hasta que te conocí eh lo vas a hacer muy bien gracias más allá de la pizarra South Street número 600 lado oeste de las vías definidos dos sospechosos en South Street entre en el coche entre y la verdad es que está en la pizarra ¿Se ha perdido? ¿A dónde se dirige? Disculpe, estoy buscando el 600 de South Street. ¿Eres la nueva maestra? Sí. Entonces has llegado. ¡Tengo a la maestra! ¿Y por qué huías de mí? La parque allí mismo. ¿Qué es esa jaula de meta? Es para poner los papeles de los números. Es que ahí no cabe mi hijo. ¿Cómo te llamas? Stacy. Eres muy joven, Stacy. ¿Cuántos tienes? Aparenta 16. ¿Diecisiete? Tengo 24. Tenemos que ver tus referencias, si vas a enseñar a nuestros hijos. Este es mi primer... ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué has dicho, Stacy? Este es mi primer trabajo. Bueno, por lo menos es sincera. Desde ahora solo podrás mejorar. Joe, ¿la acompañas tú a la escuela? Por aquí. Me gustan tus zapatos. ¡Apantaos, chicos! ¡Que pasa la maestra! Disculpe. ¡Apantaos, que pasa la maestra! Gracias. Por aquí. Disculpe. Papi. Gracias. Estas son las normas. ¡Eh, Johnny! ¿Sí? Tenemos maestra. Gracias, Joe. Gracias. No quiero juzgar a nadie por las apariencias, pero aquí no toleramos el consumo de drogas. Ni drogas, ni alcohol, sin excepciones. Si las tomáis, os vais. ¿Ha quedado claro? Estamos, Cliff. Muy bien. Hola, soy Johnny. Hola. ¿Podrías buscar a la señora Trumbel? Gracias. Soy Stacy B. Se supone que tenía que presentarme en una escuela. ¿Es usted el responsable aquí? No sé si se me puede llamar responsable, pero estoy aquí. Y tú también. Este es el sitio. No me parece... Esa tarde me lo cuentas. Ahí afuera tengo una docena de familias congelándose y ahora tengo que ayudarlas. ¿Puedo usar su teléfono? Sí, para llamar marca el 9. Claire, ¿no quieres comer alguna cosa, cariño? ¿Oficina del señor Ross? Sí, con el señor Ross. ¿Por qué le llama? Le llamo porque empezaba hoy a dar clases aquí, pero esto es... Esto no es una escuela, esto es más como un almacén. Bueno, es una emergencia. A ver si puedo pasarle con él. ¿Tú eres la nueva? El señor Ross está ocupado. ¿Podemos empezar ya? Le llamaré más tarde. Es mío. Por aquí. Esta es tu clase. ¿Y los niños? ¿En el patio? Hace semanas que espero que venga alguien y... ¿Las llaves? Estas abren el acceso principal y el candado de fuera, pero tenlos siempre cerrados. ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Las llaves? Toma. Cada mañana se hace un recuento. Luego llamas a este número y pides las comidas. Suelen llegar tarde. Y tira lo que sobre. Los de asuntos sociales no quieren que las familias se aprovechen del programa de comidas. Aquí no hay director ni psicólogo, así que la disciplina es cosa tuya. ¿Y qué pasa con Johnny? Johnny. ¿Cómo? No trabaja para la escuela. Se dedica a buscarle sitio, pero no hay camas ni habitaciones. La mitad de los niños han dormido hoy en sus coches. Cuando se desmadren, apaga la luz y pones una película. Estos son los que se han portado mal. Nadie quiere que le apunten en la pizarra. Si se pone feo, llama a la policía. ¿Y qué hay de los libros? ¿Qué libros usan? Cuentas a los niños, consigues que coman algo, los sacas de la calle. Si quieres libros, allí hay algunos. No, no. ¿Libros de texto? ¿Qué programación siguen? He preparado materias para los seis cursos y... No lo entiendes. Noto una cierta hostilidad. Y no me merezco hostilidad. No, no, no. No, no, no estoy siendo hostil. No pretendo ser hostil. Vale, bien, bien. Vine como sustituta de un día y han sido dos semanas de infierno. No hay apoyo de los padres y los niños se comportan como animales. Soy maestra, pero esto no es enseñar, es cuidar a niños que acabarán en reformatorios. En fin, suerte. Vale, todo el mundo a clase. ¡Ding, ding, 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 ding! Suena la campana mágica. Venga, vamos. Oye, apaga ese cigarrillo. Sí, hablo contigo. Apágalo ahora mismo. Vamos. Gracias. Adentro. Vamos, vamos. Chicos, chicas... ¿Dónde está la bruja? Se fue y llegó la payasa. Vamos, vamos, vamos. Pasad, pasad. Soy la señorita Bess y soy vuestra nueva profesora. Hola, ¿cómo te llamas? María, acabo de llegar. Hola, María. Yo también soy nueva. ¿Por qué no te sientas? Es el primer día para las dos. Siéntate, por favor. Siéntate en tu silla. Gracias. Me llamo Bess y soy vuestra nueva maestra. Eso ya lo has dicho. Os he traído una cosita. Es algo para que me conozcáis un poco. Un álbum de fotos. Esta es mi familia. Mi marido Greg. Esta es mi hija Nicole. Y este mi hijo Brandon. ¿Esa es su casa? ¿Esta? No. Este es el hotel donde pasamos las vacaciones de invierno. Allí esquiamos, fuimos en trineo, hicimos muñecos de nieve. ¿A alguno le gusta hacer muñecos de nieve? ¿Alguien quiere contar lo que ha hecho en vacaciones? Sí, por favor, cuenta. Fuimos a ver a papá. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Beca. ¿Y qué cosas divertidas hiciste con él? Comimos todos en la cárcel. Mentira. Es cierto. Sí, tenían un montón de comida. Y estaba papá Noel. Cierra el pico. Papá Noel no va a la cárcel. Está demasiado ocupado para ir a la cárcel. Vale, vale, vale. Sigamos con la historia. Mi historia... ...empezó con mis ganas de aprender. Solo es el tren, pero suele pasar por la noche. ...empezó con mis ganas de ir a la cárcel. ...empezó con mis ganas de ir a la cárcel. ...empezó con mis ganas de ir a la cárcel. Yo te tengo. Vamos, vamos, vamos. Ya está. Ya se ha ido. No es hombre, sí. Sí, ya la he quedado. Sentaos. Vaya, ni siquiera nos ha gritado. Disculpa, no hemos podido hablar esta mañana. Cuando hace frío tenemos más trabajo. ¿Cómo te ha ido? He puesto un ladrillo. Sobre un agujero del que había salido una rata cuando casi nos tumba un tren que pasaba. Así es como ha empezado el día. Bien hecho. ¿Cómo te sientes? Muy mal. Patética. Era una chica que fingía ser profesora. Y me han calado enseguida. Una cosa que no tienes que hacer nunca aquí es compadecerte de ti misma. No me estoy compadeciendo. No es una crítica. Es una observación. Me voy. Los niños han quedado fascinados contigo. Fascinados. Sí, seguro que sí. Has aguantado todo el día. Para ellos es mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. Sé mi amiga. Ya estoy en casa. Mami ha llegado. Mami va a lavarse, ¿vale? ¿Por qué ha llorado mami? ¿No estáis? No es lo que esperaba. Si vuelvo mañana será solo por una cosa. No quiero que mis hijos vean que abandono. Si dejas su nombre y su número a mi secretaria o yo nos pondremos en contacto con usted en breve. Señor Ross, hoy estéis y ves. Es la tercera vez que le llamo. Ni usted ni nadie me han dicho nada de los pupitres ni de los libros. No tenemos nada. Si alguien... Llámeme. Vale. Estoy bien. Bien. Quiero que pongáis vuestro nombre en la parte de arriba y que contestéis a todas las preguntas que podáis. Disculpe, la clase ya ha empezado. María se ha dejado la chaqueta. Gracias, papi. Hazlo bien. Gracias. Dani, Grace, Becca. Si llegáis tarde a clase, molestáis a los demás. Y por favor, quítate el sombrero. Gracias, Dani. Bueno, vamos a hacer un examen. Escribid vuestro nombre arriba. Pásaselo a Dani, por favor. Y en el espacio en blanco, vuestra edad. No tengo lápiz. Vale, te daré un lápiz. Yo también necesito uno. Sí, un momento, María. Pasadlos hacia atrás. De acuerdo. Aquí tienes. Gracias. He preparado este examen para saber cuál es vuestro nivel. Así que es muy importante que contestéis a todas las preguntas que podáis. Y la prueba empieza ahora. ¿Qué te pasa, Sam? Me duele mucho la tripa. No ha comido. Como dices, cielo, no. Vale, disculpa. Vale. Sam tiene hambre. ¿Habéis desayunado? ¿Sabéis qué? Resulta que tengo una barrita de cereales en el bolsillo. ¿Por qué no la compartís y luego comemos pronto? ¿Vale? ¿Os parece bien? Eh, eh. Venga, vámonos. ¡Vamos! Estamos en un examen. No me repliques. He dicho que nos vamos. Disculpe, estamos haciendo un examen. Tienen tareas que hacer. ¿Tareas? Sus hijas están haciendo un examen. Están en la escuela. ¿Quién es usted? La nueva maestra. Oh. Y yo su madre Barbie. He dicho que nos vamos. Coged las chaquetas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tengo que hacer, eh? Escuchad. Continuad con el examen. Ahora vuelvo, ¿de acuerdo? Disculpe. Disculpe. Pare, pare. Mis hijas tienen responsabilidades. Su responsabilidad como madres es que vayan a la escuela. Apártense de mi vista. Vamos, chicas. Nos vamos. Vengo. ¿Qué estás haciendo? No me recortes mucho. Sí, sí. Bien. ¿Qué puedes hacer? Soy Patricia, la enfermera. Stacy, la nueva maestra. Sí, ya lo veo. Mañana te pondré una vacuna. Como a todos los que trabajan aquí, te protegerá de las cosas que puedas pillar. Gripe, hepatitis, tuberculosis, maleducacionitis. Mal... Hacia la gente maleducada. ¿Cuándo te iría bien que viera a los niños? Tenemos una epidemia en las caravanas. Piojos. Ahora están haciendo un examen. Te aviso cuando acabemos. Perfecto. Bien, gracias. ¡Devolvedme mi examen! ¡Devolvedmelo! ¡Dámelo! ¡Devolvedme mi examen! Eh, ¿qué está pasando aquí? Estáis haciendo un examen. Yo ya he terminado. Me ha quitado el mío. ¿Por qué lo has hecho? Mira cómo lo has dejado. ¡Sentaos ahora mismo! ¿Por qué? Porque lo digo yo. Siéntate. ¿Dónde me sentaré? Dani, te lo advierto. Vete a tu sitio, pero ya. Es que yo me siento aquí. ¿Quieres verlo? Mira, me dejo la piel en este sitio y ya es bastante duro sin tus tonterías. Así que siéntate y ponte a trabajar. ¡Venga! ¡Alex, siéntate! ¡Vamos! Todos a su sitio. Tenéis tres minutos para acabar y luego revisión de piojos. Huele mal. Lo sé, cielo, y lo siento... ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque la enfermera de la escuela encontró piojos en el pelo de mami. En realidad era un aliendre. Un aliendre, dos liendres... Y entonces aparecen los piojos. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes piojos? ¡Te pican! Nos pica la cabeza. Los niños ya están acostados. Ahora vuelvo. ¿A dónde vas? Al videoclub. Necesito unas películas. ¿Ahora? He aprendido algo. Nunca juzgues a nadie. Pensé que aquella profesora sustituta era horrible. Y mira por dónde. Mañana voy a poner a esos niños delante de la tele. ¿No dejas que los nuestros la vean? No quiero hacerlo, pero necesito tenerlos controlados hasta que tenga un plan. Mira mi cesta. Los exámenes están tirados por ahí. No sé ni por dónde empezar. Me he preparado para dar clases desde primero hasta sexto. Pero no para todos los cursos al mismo tiempo. Y sin pupitres y sin libros. Es un caos. Los niños se han portado muy mal hoy. Pero yo peor. Como si estuviese loca de remate. Seis años de carrera no me han preparado para esto. ¿Y los ocho años de maternidad? Tienes mucha experiencia. Tenemos dos niños fantásticos. Debería quedarme con ellos hasta que encuentre un trabajo en una escuela normal. ¿Lo vas a dejar? Oye, cuando vuelva te vas a inclinar sobre ese fregadero y te voy a despiojar. Oh, qué afortunado soy. ¡Suscríbete al canal! Mi hijo me ha contado que ayer le reñiste en clase ¿Danny es tu hijo? Sí, eso es Siento mucho haberle gritado Sé que estuvo mal y os pido disculpas a los dos por... No, 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 para Sé que mi hijo es un chico listo Y también sé que puede aprender muchas cosas Y lo que yo pienso es que necesita una maestra Que le mantenga bien a la ya Así que tú... Sigue tomándolo Eso es todo ¿Estás embarazada? No Asegúrate Desde Hollywood, el juego favorito de toda la familia Un juego de estrategia, cultura y diversión El Tic Tac Basta Estoy impaciente por empezar Que serán nuestros concursantes de hoy Todos ellos participarán en las nuevas que les hemos preparado Y podrán llevarte a casa mucho dinero ¿Podemos jugar fuera? Buenos días, Dani ¿Llegas pronto? Mi madre quiere que hable con usted Siento cómo me comporté ayer Bueno, yo también quería disculparme contigo Siento haber perdido los nervios ¿Entonces en paz? Sí ¿Dónde está la tele? Alguien se ha llevado la tele Vale Alguien acaba de entrar en el aula Y se ha llevado el televisor y el vídeo ¿Quién ha sido? ¿Quién haya sido? Ha tenido que pasar por aquí ¿Quién se los ha llevado? Muy bien Si no pensáis decírmelo Tendré que llevarme esta tele Estoy viendo mi programa favorito Lo siento Eso pesa mucho No te hagas daño Está loca Vamos, señorita Stacy Déjelo ya Dani ¿Sabes quién ha sido? Esa ha abierto la puerta ¿Que yo les he abierto la puerta? ¿A quiénes? Se lo diremos a Johnny No se lo diré a Johnny Ni a usted Si no me promete que no irá por nadie Así lo hacemos aquí Pero tiene que calmarse Vale Me calmo Me calmo Te doy mi palabra No se lo diré a nadie Pero dime quién se lo ha llevado Jack y Terry Jack y Terry ¿Quiénes son esos? Usted no los conoce Y no van a volver por aquí ¿Y a dónde han ido? La tele ha desaparecido Y ellos también Ya lo habrán cambiado por crack Así son las cosas No les importa esta escuela No somos sus hijos Y esto no les importa Ya Pero nosotros sí Vamos a entrar Hace frío Stacy Voy enseguida Dí a los demás que se sienten Y me esperen No lo contará Te he dado mi palabra ¿Me das tú la tuya De que irás allí Y darás un buen ejemplo A los demás chicos? Sí Eres el líder Podemos hacerlo rápido No te voy a poner la inyección Estás embarazada No te voy a poner vibrar No te voy a ponerlo No te voy a ponerlo No te voy a ponerlo Y ahora No te voy a ponerlo Yo soy un buen padre Lo saludo Tomo Lo sensamos Té que Winter voy a lanzar What es potable Señorita, ¿ves? Señor Ross Tendré el bebé en septiembre Así que trabajaré hasta junio y terminaré el semestre Tal como le prometí Bien Bien ¿Qué es esto? Una lista de cosas que necesito para mi trabajo Las primeras son básicas Libros, luces, pupitres Y luego hay otras secundarias como material artístico Equipos para ciencias, mapas, cosas así Señorita B, soy el director de personal Yo contrato profesores Los libros de texto, el señor Lui Él me pide la autorización del director Y mi escuela no tiene director Técnicamente es cierto Y para los pupitres y las luces necesito el informe del conserje ¿Qué conserje? ¿Lo tenemos? Pediré a la administración que tenga en cuenta su caso Gracias, señorita Bess ¿Cuándo? ¿Cuándo lo pedí? En la próxima reunión ¿Y hasta entonces qué le parece si miro que haya en su armario que me pueda servir? Creo que no tiene ni la más ligera idea del protocolo ¿Protocolo? No, señor, no la tengo Y no tengo ni idea de lo que pasa Así que explíqueme por qué no estoy dando clases a esos chicos en una escuela normal El programa se creó porque la gestora del refugio y nuestro distrito escolar tienen un problema Sin documentación ni cartilla de vacunación no podemos admitir a esos alumnos sin hogar Su clase es una solución de emergencia ¿Ha estado allí? ¿Dónde? ¿Ha estado en esa escuela? No Mi responsabilidad es cubrir todos los puestos de maestro del distrito No ¿Podría por favor buscarme un supervisor? Sí Lo haré Y le haré llegar todas sus sugerencias Gracias Y no olvide que usted se encarga de la escolarización de emergencia de unos chicos que están de paso No estarán allí mucho tiempo Y usted, señorita Bess Tampoco ¿Sabes que la escuela ni siquiera tiene nombre? Yo que tenía tan grandes expectativas Creía que mi clase sería un sitio increíble donde los niños se sentirían seguros y felices Pero he descubierto cosas que no me gustan de mí La pobreza me disgusta Me da mucho miedo Y no hago lo que puedo por esos niños ¿Por qué sonrías? Estaba esperando que te enfadaras ¿Tú crees que esto es un enfado? Cuando nazca el bebé Tendrás toda una estación para jugar Creo que eso te ayudará ¿Por qué? Te quedan cerca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tendrás toda una estación para jugar ¡Gracias! 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 Lo manchará. ¿Qué? Periódico, con papel de periódico. Tiene que acabar de pintar antes de limpiar la ventana. ¿Le ayudo? Gracias por esforzarse tanto, señorita Stacy. Y no quiero hacerla sentir mal, pero esta es la escuela más horrible que he visto nunca. ¿Puedo limpiar la pizarra? Está asquerosa. ¿Crees que aún se puede salvar? Más vale que sí, porque es la única que tenemos. Entonces inténtalo. Más vale que sí, porque es la única que tenemos. ¿Tiene algún hijo aquí? ¿De qué se rige? Señorita, tengo un nieto aquí. Sí, tengo un nieto. Y es clavadito a mí. Es el guapito. Pues ahora no caigo. ¿Eso es un perro? Es una vaca. Espere aquí. Un minuto. ¿Qué le pasa a mi vaca? ¿Cuándo supo que quería ser maestra? Yo también quiero serlo. Mi abuela me contó una vez que yo sabía escribir cuando todavía no era más que un bebé. Y sacaba matriculación ahora en caligrafía. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está tu abuela? En el paso. Viví allí hasta que papi decidió que teníamos que ir a Idaho. Pero en Idaho hace frío. Nelson, la señorita Stacy necesita a alguien que sepa dibujar una vaca. ¿Eso es un perro? Eso le he dicho yo. Solo quería hacer algunos dibujos para ponerlos en la pared y alegrar el aula. Pero no soy una gran dibujante. ¿Una vaca? Sí, una vaca, pero no quiero robarle su tiempo. ¿De qué tipo? ¿Holstein? ¿Jersey? ¿Brahman? ¿Longhorn? Blanca y negra. ¿Quiere una vaca triste? ¿Una vaca feliz? ¿Una pensativa? ¿Una vaca feliz? Una vaca blanca y negra feliz. ¿Qué le había dicho? Vaya, es increíble. ¿Podría dibujar un gallo después? ¿Quiere un gallo orgulloso? ¿Uno de pelea? ¿O uno es mi reado que rasca la tierra? ¿Qué tal un gallo de colores? ¿Hola? Hola. ¡Eh! ¿Me puedes dejar tu camioneta? ¿Para qué? Tengo que recoger un material. ¿No lo habías comprado ya? Sí, para pintar y limpiar, pero esto es para los niños. ¿Y necesitas la camioneta? ¿No vas a gastarte más de lo que ganas? Después de esto ya está, lo prometo. ¿Seguro que quieres prometerlo? Sí, estoy segura. Dámelos. Gracias. Me alegro de verte. ¿Haces horas extra? Sí, ¿algo qué? ¿Alguien te paga por venir el fin de semana? ¿Te paga la escuela todo esto? No. Te lo dije bien. Hace esto por los niños. Venga, vamos. ¿Preparadas? Una, dos, tres. Gracias. ¿Dónde la quieres? Allí está bien. Vamos, arriba. Ya es de día. Hay que levantarse. Aquí tienes. Buenos días. ¿Has cogido los deberes? Sí. Brandon, por favor, bebete la leche. Gracias. Te quiero. Adiós, mami. Te quiero. A por ellos. A por ellos. Vamos, venga. Buenos días, Dani. Corre. Tienes 30 minutos. Será mejor que nos vistamos. Vamos, arriba. Venid todos. Disculpa, tengo algo que deciros. Eh, estoy viendo eso. Puede que esta escuela esté en un refugio, pero continúa siendo una escuela, así que no habrá interrupciones cuando hayan empezado las clases. Y, por favor, aseguraos de que vuestros hijos llegan puntuales. Gracias. María, ¿pones la fecha en la pizarra? Sí, señorita. Señoras y señores, bienvenidos a su nueva clase. Ay, ya. ¿Qué ha pasado? Está bien, ¿eh? Bien, por favor, ¿eh? Hola. ¿No has visto eso? Ha pasado. ¿Qué os parece? Increíble. En este panel colgaremos los mejores trabajos. Pero lo primero es lo primero. Tengo fruta y leche. Si alguien tiene hambre, que levante la mano. Vale. Eh, Dani, ¿repartes la fruta? María, ¿te encargas tú de las cucharas? Gracias. Bien. Esta semana haremos las cosas de una manera un poco distinta. Empezaremos hablando de lo que es importante para vosotros. Pero solo podemos hablar de uno en uno. Y todos tenemos que ser educados. Los que estén de acuerdo, que levanten la mano. Muy bien. Yo querría empezar hablando de la semana pasada. La semana pasada perdí los nervios en más de una ocasión. Y eso no fue respetuoso. Tendríamos que hablar de eso. ¿Qué significa ser respetuoso? ¿Sí, Ángel? Pues lo de ponerse en la cara de alguien, bla, 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 para fastidiarle y hacerle la puñeta. Bien, eso no es respetar. ¿Sam? Gritar no está bien. Tienes razón, no está bien. Siento mucho haber gritado. Ni está bien hacer algo sin parar, para molestar y sin escuchar. Eso no es mostrar respeto. Es cierto. Tenemos que respetar a todos nuestros compañeros, porque queremos estar en un ambiente tranquilo y agradable para aprender, ¿verdad? Esta será nuestra primera palabra. Una palabra descriptiva, un adjetivo. Veamos. Respetuoso. Grace, ¿quieres ponerla en el panel? Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Anoche fuimos a la tienda. Mi madre no hacía nada y los polis se metieron con ella. La echaron de allí como si fuera basura. ¿Y sentiste que los policías no fueron respetuosos con ella? ¿Cómo os sentís cuando estáis cerca de un policía? Asustada. Yo conozco a un policía amable. Dana. Mi madre nos había encerrado en el sótano. Estaba oscuro y... Un policía nos encontró y nos llevó en brazos porque no podíamos caminar. Porque no teníamos nada que comer y... Por eso ya no vemos a nuestra madre. ¿Y eso tuvo que ser espantoso? Ella me dio la mano. Valiente. ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¿Quién quiere ver un poco de magia? ¡Yo! 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 El amarillo y el azul se convierten en... ¡Mé! ¡Mé! ¡Sí! El amarillo y el rojo se convierten en... ¡Noranja! Tranquila. Eso es. Esto es para ti. Mírate. Pero qué guapa eres. Muy bien. Señorita Stacy. ¿Sí? Lo he hecho para usted. Vaya, Alex. Es precioso. Gracias. Es muy bonito. Lo pondré en el panel. Gracias. ¡Ve! ¿Por qué me empujas? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Para! ¡Todo el mundo a trabajar! Chicos, venid aquí. ¿Qué pasa? Me ha empujado sin motivo. Dani, ¿por qué le has empujado? No lo sé. Estoy desconcertada. ¿Por qué lo has hecho? ¿Desconcertada? Yo estoy desconcertado. Y también un poco inquieto y perplejo. Sentaos. Y pedíos perdón los dos. Perdón. No. No. ¿Por qué quiere que aprendamos eso? Porque cuando lo conoces ya es tuyo. era un gato de ataque, no un perro de ataque. Era un gato de ataque, de verdad. Y yo corría y corría, huía de él tan rápido como podía Y él maullaba así, miau, miau, miau Y yo gritaba a todos, ¡corred, saltados! ¡Corred! ¡Corred más deprisa! ¡Corred más deprisa! ¡Señorita Stacy! ¡Señorita! Aquí tienes Ahora, cuando quieras ¡Levantaos todos! ¡20 minutos para las clases! ¡Más alto! ¡La escuela abre 20 minutos! ¡Levantaos! ¡20 minutos para las clases! ¡Hola chicos! Ponedlo en el armario Las llaves Buenos días, Johnny Anoche llegaron seis niños más Disculpe Hola ¿Sí? Me llamo Stacy Bess y vengo a informarle de una situación que es inaceptable ¿Es profesora? Sí, lo intento En la escuela que no tiene nombre En el refugio El refugio Es un programa nuevo Sí, ¿ha estado allí? ¿No? Nadie ha estado ¿Quiere una taza de té? Creo que ya tengo dominada mi nueva tetera eléctrica ¿Le gusta la manzanilla? ¿Por qué no se sienta? Por favor Esto es de Dani Vive con su madre y su abuelo Son excelentes personas con muy mala suerte Han puesto todas sus esperanzas en el chico Dana me dio esto Tiene ocho años Le di una diadema de 50 centavos y me dio su oso Su madre está en la cárcel Encerró a los dos niños en el sótano porque su novio estaba en casa Ahora están con su padre Y María María de mayor quiere ser maestra Me vio comiendo galletas saladas un día que tuve náuseas por el embarazo Y me guardó esto del comedor de la beneficencia Bueno Es obvio que ha causado un gran efecto en las vidas de esos tres niños ¿Tres? Ahora tengo 20 No sabía que había tantos niños en el refugio ¿Cómo pueden no saberlo? Llamo cada día para encargar sus comidas Eso es cosa de servicios sociales Es un... Un departamento diferente, lo sé, lo sé Lo siento No he venido para contarle las tristes historias de esos niños Sino para hablarle de su generosidad Ellos no tienen nada y me hacen regalos No podríamos hacer algo más por ellos Veré lo que puedo hacer Bien Y rebotaron contra el techo y chocaron con las paredes Entonces una burbuja cogió el tren de Harry ¡Blupp! Se lo llevó volando a través de la ventana Harry perseguía las pompas Algunas se llevaron volando sus coches ¡Blupp! Sus libros y ¡Blupp! Sus molinetes Entonces una enorme burbuja ¡Blupp! Atrapó al... ¡Al caballito! ¡Papi! 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 Hola, chicos Feliz día de San Valentín, papá Yo también los quiero Venid a ti Dame un abrazo Quiero darte esto Gracias Es precioso ¡Papi! ¡Papi! ¡Pec! ¡Papi! ¡Papi! Gracias. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, señorita Stacy! ¡Señorita Stacy! ¡Venga, mire! Tiene que verlo. ¡Vamos, señorita! ¡Vamos, señorita! ¡Señorita, es una sorpresa! ¡Vamos! ¡De prisa! ¡De prisa, señorita! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos mesas! ¡Tenemos mesas de verdad! ¡Dios mío! ¡Señoras y señores! ¡Tenemos libros! ¡Tenemos libros! ¿Me vais a repartir? ¡Más especial! Un segundo. Gracias. No, no, gracias a usted. Tendríamos que haber venido mucho antes. Todo este para ti. Técnicamente no es parte de mi trabajo, pero a partir de ahora me puede considerar su director y también su conserje. ¿De acuerdo? Para lo que necesite. ¡Qué bonitos son! ¡Dame más! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Señor Parker. ¿Qué? ¿Qué pasa? Siento despertarle, pero estoy emocionada. He hablado con el señor Warren y tenemos dinero para un ayudante, así que espero que venga a trabajar todos los días. Lo hago voluntariamente por los niños. No quiero nada a cambio. Es el mejor profe de plástica que he tenido. Soy el único profe de plástica que ha tenido. Señorita Stacy. María tiene problemas. Su padre está borracho y ha insultado a Johnny y él les ha echado. ¿Qué? María. Está bien. Está bien. Johnny. No puedes echar al padre de María. Ya lo he hecho. Sí, él se va. María se va. Nada de alcohol ni de drogas. Es la norma. ¿Qué? ¿Qué? Mi trabajo es establecer límites y potenciar la responsabilidad. Si dejo que uno se salte las normas, en una semana esto se acaba. Johnny, te pido que hagas una excepción. Es por María. En una semana esto se acaba. ¿Podéis creerlo? No me dan otra oportunidad. Me echan como un perro. Como si no fuese un hombre. Señor Elizar. ¿Podemos hablar? Soy la maestra de María. Sí, ya sé quién es. ¿A dónde irán María y usted? La calle no es sitio para su hija. ¿Me dice lo que tengo que hacer? No, en absoluto. Solo intento ayudarle como puedo. ¿Tiene algún plan? No sé qué hacer. ¿Y si ella se queda conmigo? Solo... Hasta que usted encuentre un lugar donde vivir. ¿Por qué haría usted eso? Porque necesita ayuda. Y María también. Tiene 12 años. Usted sabe mejor que yo lo que le espera en la calle. La cuidará. Mientras me recupero. Sí. Quiero a mi hija. Claro que la quiere. Cuídela, ¿vale? Nada de extraños. Solo hasta que me rehaga. Cuando tenga donde ir, vuelve conmigo. Por supuesto. Trato hecho. Este es el número de mi casa. puede llamar cuando quiera. Puede llamar cuando quiera. Bien. Bien. Hola, cariño. Soy yo. Solo quería decirte algo. Esta tarde no llevaré solo una botella de leche a casa. Yo... También... llevaré una niña. Bueno... ¿Estás bien, Coli? ¿Te gusta jugar a béisbol? Nunca he jugado. María, ¿quieres más espagueti? No. Come más. Yo como muchos. Toneladas. Pero si comes demasiado, se salen por la nariz. A mí me pasó una vez. No te ha pasado nunca. Sí me pasó. La verdad es que sí. Qué desagradable. Lo sé. Este es el guante de mi padre. Puedes probártelo si quieres. En tercero no se juega a softball. Juego en la liga menor. Tengo la mejor media de batido de tercero. Y no lo digo por presumir. Es la verdad. Es buena. María, aquí tienes una manta más, ¿de acuerdo? Y vosotros. Quiero ver esos deberes en media hora. Así es la vida con una maestra. Los niños lo llevan muy bien. Sí, no esperaba menos. ¿Tienes alguna razón para pensar que el padre volverá algún día? Claro que volverá. ¿Cuándo? Te estás involucrando mucho en esto. Bueno, María no se podía quedar sola en el refugio, así que... ¿Pero no estamos obligados a llamar a los servicios de protección de menores? ¿Para qué? ¿Para separarlos legalmente por no tener casa? Si su padre no puede ocuparse de ella, alguien tendrá que hacerlo. ¿Sabes qué? Todos los días espero que llegue alguien y resuelva todos los problemas, pero Superman no viene, Greg. Nos ha tocado. Ha pasado en mi clase y no podía quedarme con los brazos cruzados. Ha sido una suerte. En 20 minutos os quiero sentados en los tránsitos de lectura. Hola. ¿Sabes algo del padre de María? Sí, pero es... más de lo mismo. ¿Por qué esos padres no rehacen su vida? Lo creas o no, muchos lo están haciendo mejor que sus propios padres. ¿Por qué usan esa excusa de la infancia infeliz? La mía tampoco fue buena. ¿Y la tuya? Cuando empecé a trabajar aquí, siempre me sentía frustrada. Pensaba, soy de un país pobre. ¿Qué le pasa a esta gente? Yo pude salir adelante. Pero, ¿sabes una cosa? Juzgarles no me ayudó. Y tampoco cambió nada. Tienes la tensión alta. ¿Por qué no les pides ayuda? ¿A quiénes? A los padres. Sí, sí. Haremos reunión de lampa. ¿Por qué no? Cuando los padres me ven, se esconden. Huyen. ¿Saben qué les diré? Apaga ese cigarrillo. ¿Tienes diabetes? ¿Por qué bebes cola? Les pido algo que les cuesta mucho más que dar dinero. Sencillamente, les pido que cambien sus hábitos. Hola a todos. Tomad asiento. ¿Ya estáis todos? Si no estuviéramos, no podríamos decírtelo. Sí, Candy sí que está. ¿Les pasa algo a nuestros hijos? Son maravillosos. Lo están haciendo muy bien, pero podrían mejorar. Por eso he convocado la primera reunión de padres. Bien. Gracias por venir. Bien. Los niños de otras escuelas hacen algo que no hacen los vuestros y... es por mi culpa. No hacen deberes. Deberes. Y quiero que vuestros hijos aprovechen todo lo que les podamos dar. A partir de mañana, empezaré a ponerles deberes. Lo que necesito de vosotros son quince minutos. Solo quince minutos al día, después de clase o cuando cenéis en Saint Vincent. Preguntadles qué han aprendido. Para ellos, lo mejor es compartir sus cosas con vosotros. Y lo segundo que había pensado y que quería que votáramos, es convertir la sala de televisión en sala de estudios cuatro tardes a la semana. ¿Qué es una sala de estudios? Durante dos horas por la tarde, se apaga el televisor. Así, los niños tendrán un sitio tranquilo donde estudiar y vosotros os podéis sentar con ellos, para que sepan que lo que hacen es importante. ¿Y en esa sala podremos fumar? Lo decía de broma. Perdón. No, vale. Una hora, no. Dos horas, ¿no? Dos horas. Sin televisión y sin fumar. A ver, ¿quién está a favor? Vamos. ¿La levantas? Vale. Ganan los que están a favor. Se me da bastante bien a mí esta cosa de lampa. Ya lo creo. Esto me facilitará mucho el trabajo. De nada. ¿Qué le falta para estar entero? Un cuarto. Un cuarto. Bien, chócala. Genial. Vale. Y si a esto le quitamos un cuarto, ¿qué tendrías que añadir para que estuviera entero? ¿Otro cuarto? Eso es. Gracias. Vamos. Mamá. Por favor, ven aquí. Vamos. Me quedo. Piénsalo un poco. ¿Qué más podrías poner? ¿Sabes mi segundo? Sí. ¿Sexo? Chica. ¿Qué dice ahí? Experiencia previa en la industria alimentaria. Alimentaria. Ajá. Ajá. Pon cuatro años recogiendo... No. Pon cuatro años en la industria agrícola. Cuatro años en la industria agri... Grace. Grace, cuando acabes de ayudar a tu mamá, ¿puedes volver a clase? Candy, ven al aula a las cuatro. Industria agrícola... ¿Preparados para celebrar el primer día de la sala de estudios? ¿Quién quiere galletas de harina? ¿Tigres? ¿Osos? Muy bien. Y zumo. Aquí tienes. Gracias. De nada. ¿Qué se dice? ¡Gracias! ¿Qué? Llegas tarde. Llegas tarde. ¿Ahora me vas a expulsar? ¿Porque eres la profesora súper importante? Candy, ¿te cuesta leer? Si estás dispuesta a aprender, yo estoy dispuesta a enseñarte. Sé que soy una principiante, pero he estudiado estrategias de lectura durante varios años. ¿Cree que ha visto algo? ¿Acaso cree que sabe algo de mí? Ayudará a sus hijas que usted sepa leer, Candy. ¿Haría eso? ¿Haría eso? Podemos hacerlo. ¿Acaso sea? No. 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 No, no. No, no. 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 ¡Gracias! No la hay Pero estaba pensando que si la hubiese, los niños podrían ponerse el día ¿Te han pedido que lo hagas? ¿Te van a pagar? No Pero si puedo alejarlos de la calle durante el verano y darles un empujoncito en matemáticas... No sé, era una idea ¿Has pensado por qué te cuesta tanto dejarlo? Porque yo he tenido suerte Alguien llegó a mi vida y me enseñó a confiar Y también a creer en mí misma ¿Y sabes qué? Soy buena en lo que hago Tú eres el mejor maestro que he tenido ¿Qué puedo decir después de eso? ¿Ha dicho hurra? Sí ¿Sabes qué no me gusta de la escuela de verano? Que no hay deportes ¿Y si las entrenara yo? Te quiero Vale, 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 que hay niños ¡Vamos! Dejando al lado de la camioneta, chicos Señor Warren, ¿de dónde has sacado esto? Mi hija empezó a tocar hace 30 años y ya no ha vuelto a tocar No, no, de veras Bonita camioneta Me la ha dejado uno de los chicos del Rotary Traigo buenas noticias El año que viene van a construir clases nuevas Fantástico Por favor, asegúrese de encontrar Un buen maestro para septiembre Alguien con más experiencia que yo Así me sentiría mejor cuando tenga que marcharme Ya lo estoy buscando Bueno, a ver si aún sigue afinado No, 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 no Atrapadla siempre por delante y devolvédmela ¿Vale? Robert, tú primero Así, la bola siempre delante Bien, María Esa es mi chica Esto es lo que vamos a hacer María, coge esta Nicole Enséñale a colocar las bases ¿Vale? Empezad por la primera Bien, chicas Muy bien Muy bien, mamá Gracias, cariño Gracias Llevaoslo dentro, chicos Dani, mira siempre la bola Un golpe medio, ¿eh? Venga, lanza cielo Allá vamos, allá vamos ¡Dani! ¡Ánimo! ¡Lánzalo! ¡Vamos, seis! ¡Lázala justo en el medio! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy buenas! ¡Sí, corren, corren! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡No os haréis! ¡No os haréis! ¡Vamos, corren! ¡Vamos, corren! ¡Tres carreras más y marcáis! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Genial! ¡Venga, chicos! ¡Tres, esperanza, dos! ¡Soy fantásticos! ¡Ha sido genial! ¡Vamos, dale! ¡Bien, colega! ¡Vamos, Nicola! ¿Preparada? ¡Venga, venga! ¡Codo arriba! ¡Vamos, a ver! ¡Venga, tú puedes! ¡Lánzala! ¡Tú vas a hacer muy bien! ¡Corre! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, Grace! ¡Vamos, Grace! ¡Eso es, eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos, corre, corre! ¡Venga, rica, rica! ¡Papi! ¡Corre! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Papi! ¡Hijita mía, hijita mía, mi hija, mi hija, cómo te he extrañado! ¡Papi, ha vuelto! ¡Papi, ha vuelto! Sí. Hola, señor Elizar. Hola. ¿Cómo está? La hechaba de menos. ¿Y ella, usted? ¿Y ella, usted? ¿Puedes darle otra oportunidad? Ha estado viviendo fuera. Dejé las normas bien claras y Carlos no las respetó. Mira, si le das una habitación no se llevará a María. Podrá quedarse en el campamento. Está progresando mucho. Dile que tiene una habitación. Gracias. Quiero regalarte mi mochila. María, no nos digamos adiós. Trae mala suerte. ¿Por qué se tiene que ir, María? Porque, cariño. Ella tiene que irse con su papá, pero la veremos estos días en el campamento. Así que, seguiremos pasando tiempo juntos. ¿Vale? Bien. La luz del sol, la clorofila de las hojas y el dióxido de carbono del aire se unen con la fotosíntesis para dar alimento a la planta. Y las hojas liberan oxígeno que nos sirve para respirar. Eso me gusta. ¿El qué? Me gusta que lleve la pulsera. ¿Fuiste tú? ¿De veras? Gracias. Me encanta. La llevo siempre. ¿Os hace ilusión la jornada de puertas abiertas? Sí. A vuestros padres les encantará vuestro trabajo. Hasta mañana. Adiós. Quiero que durmáis mucho, ¿vale? ¿Te acostarás pronto? ¿Lo prometes? Adiós. Adiós, señorita Stacy. Nos veremos mañana. Vamos, chicos. Dile, papá, que ya estoy lista. Aún está entrenando. Pues miraremos un poco. Nos sentamos. ¿Has tenido buen día? Vale, inténtalo otra vez. Qué tripa tan grande, ¿eh? Perfecto. Bien. Eso es. Chocasos cinco. Lo has hecho muy bien. Hola. 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 ¿Habéis visto a Carlos y a María hoy? Ah, pues no. Gracias. ¿Qué estoy mirando? Un puente hecho de espagueti. Vale. ¿Y cuándo nos lo comemos? Lo siento, continúa. La tensión está repartida. Una pieza. Pero, todas unidas. ¿Lo veis? Hemos aprendido la fotosíntesis. ¿Ves esas raíces blancas? Las raíces anclan la planta a la tierra. Y los pelillos, que son esos pelitos pequeños que tienen, absorben el agua. Genial. ¿Qué le ha pasado a esta? Papi, ¿cómo se llama esto? Eso es un ábaco. Se utilizaba en China antes de las calculadoras. ¿Has visto a María? No. No la encuentro. ¿María? ¿María? Señorita Stacy. Señorita Stacy. Si no le digo adiós, me puedo imaginar que siempre está conmigo. La quiere María. Por favor, que sea el lunes a esta hora. Siempre llegan tarde. Sí, el lunes. María y Carlos se han ido. Lo sé. No se puede ir así. Eso es lo que pasa. La gente se va. Es un refugio temporal. Solo se quedan aquí hasta que se recuperan o deciden irse a otra parte. Sí, pero no puede irse sin decirnos qué plan tienen y a dónde se va. Es su padre. No podemos decirle a un padre qué hacer ni a dónde ir. Eso es lo malo. No es fácil. No tenemos... No tenemos control sobre lo que pasa. Pero continuamos trabajando. Continúa trabajando. ¿Alguien quiere compartir algo? Tenemos buenas noticias. Papá ha encontrado trabajo y nos trasladamos a nuestro propio apartamento. Eso es genial, cielo. ¿Qué pasa? Sí, pero ya no vendremos más a la escuela. Cariño. ¿Sabes qué? Te vas a divertir mucho en tu nueva escuela. Te lo prometo. Y tú también. Y nosotros nos alegramos mucho por vosotros. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, yo también tengo algo que deciros. A finales de mes, yo también me iré para tener a mi bebé. Pero os quiero mucho a todos y volveré a veros siempre que pueda. ¿Vale? ¿Quién nos enseñará? Nuestro buen amigo, el señor Warren, está buscando al sustituto perfecto. ¿Por qué no vamos al patio? Dani, apaga ese cigarrillo. Estoy muy orgullosa de ti. La gente confía en ti. Porque eres digno de confianza. Eres un líder natural. Y por eso, desde ahora hasta que cumplas 18 años, te buscaré a ella donde estés. Y te daré una lista de libros que espero que leas y que hagas un trabajo sobre ellos. No. Sí. ¿Cuántos libros? Diez al año. Ni hablar. Claro que sí. Te buscaré y te encontraré. No. 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 Crack Cariño ¿Qué? Llama a tu madre, es la hora ¿La hora? Es la hora La hora, la hora, la hora Vale, vale, vamos Es la hora, es la hora Este viene rápido Hola Mackenzie, soy tu hermano Brandon Hola Mackenzie Hola Se parece a un rena cuajo Así son todos los recién nacidos Tienen una gran familia Hay muchos parientes suyos en la sala de espera Unos diez dicen que son hijos suyos Señorita Stacy, ¿cómo se llama? Se llama Mackenzie Señorita, ¿le ha dolido? No hables tan alto ¿La puedo tocar? ¿Es tan pequeña? Le hemos traído eso Se hace así Chicos Era de Dani cuando era pequeño Quiere que sea para el bebé Ahora es de Mackenzie Muchas gracias Mira, hola Oh, qué sonrisa tan bonita Hola Al nuevo profesor de Dana Dana es una delicia Es inteligente, intuitiva Y tiene unas aptitudes especiales para la ciencia Es amable Protege a los demás Y tiene un gran carácter Sé que le encantará tenerla en su clase Un saludo a Stacy Bess Escuela del Refugio Es un placer, Dana Me alegro de tenerte en mi clase Gracias ¿Me puede devolver la carta? Es de mi maestra Diga Hola Señorita Stacy María María, ¿dónde estás? En casa de mi abuela Estoy en su casa de El Paso ¿Y sabe qué? Acabo de empezar el instituto Y no como si fuera nueva Porque todos los nuevos van a séptimo Solo quería que supiera Que no la voy a olvidar Yo tampoco te olvidaré Cuéntame cómo te va, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es el instituto? Prométeme que no dejarás el instituto Claro que voy a ir al instituto Voy a ser profesora Igual que usted Señorita Stacy Sí, estoy aquí Salude a Nicole Y a Brandon de mi parte Lo haré Prométame Que nunca nos diremos adiós De acuerdo De acuerdo Toc, toc Hola Aquí está Señor Warren Oh, Dios mío Quería conocerla Ya lo creo Oh, vaya Hola Este es el señor Warren ¿Por qué no la coge? ¿Puedo cogerla? Espérate Mírela Hola, preciosa Es el bebé más fácil de criar que he tenido Come y duerme a su hora Y luego solo esperamos a que Nicole y Brandon lleguen Sí, eso es lo que hacemos Es una niña preciosa Que sí Te voy a poner aquí Es un cielo ¿Cómo va la escuela? Genial La construcción empezará en primavera Pero lo mejor es la nueva legislación El año que viene los alumnos sin hogar podrán matricularse en cualquier escuela del distrito Eso es increíble Y mientras tanto queremos ampliar la plantilla Te lo pensarás Eeeh 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 ¡Gracias! ¿Qué haces? Les echo de menos. Lo sé. Pero no quiero llevar a Mackenzie a la guardería, ni podemos permitírnoslo. Aún no he acabado allí. Lo sé. Prestad atención. Atención. Esta mañana vendrá alguien a nuestra clase. Se unirá el equipo de profesores con el señor Parker y conmigo. Con tres profesores tendréis mucho trabajo, chicos. Señora Bess. ¡Stacy! ¡Hola! ¡Qué alegría, Brenda! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Stacey! ¡Venga, ni quítate eso! ¡Qué bien que esté aquí! ¡Por favor! ¡Qué guapa! ¡Crecidlo, sé! Vale. Bueno, ¿quién quiere contar algo? ¿Nuestra nueva amiga Annie? ¿Quieres compartir algo? ¿Por qué estás aquí? Perdimos nuestra casa. Mi madre dice que nos tenemos la una a la otra y que todo saldrá bien. Seguro que sí. ¿Alguien quiere contarle su historia a Annie? ¿Becca? ¿Qué? 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 ¿Quieres compartir algo? Hay una luz en mí que dejaré brillar. Hay una luz en mí que dejaré brillar. Brillará, 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 brillará. Brillará, 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 brillará. Brillará, brillará. Brillará, brillará, brillará. yt de la Hallmark Hall of Fame presentación. Along with other caring and committed educators, Stacey continues to be an advocate for underprivileged children today. I am honored to introduce her to you now. Thanks, Emily. My hope is that tonight's movie will inspire others to get involved. My family learned that even simple things can be very meaningful to a child in need. Cooking, just sitting around a dinner table, laughing and playing together. Ordinary moments that our own kids take for granted can have an extraordinary impact. A child we took in, years later, said to me, you came in every night, tucked us in, and said prayers. To her, that was amazing. You, too, can make a difference in the lives of such children. You don't need unusual skills. You don't need special training. You just have to care. At hallmark.com, you'll find links to organizations where you can learn about volunteering to make a difference. And you can learn about some of the new challenges facing homeless families today. You can also find out what the real Stacey Bess is doing in her continued effort to help children. musicó musicó Gracias por ver el video Gracias por ver el video